gente después de ser un éxito editorial este 24 de enero llega la niña más cool a la pantalla grande y es un gusto platicar con los protagonistas casandra sánchez navarro y yusef agriamba cómo están muy bien contento de verlos antes que todo felicidades por el trabajo gracias creo que es una historia que mucha gente la va a adorar porque están humanizando al personaje no el personaje comenzó siendo muy crítico y de pronto se volvía como muy agresivo en ciertas en ciertos puntos porque era como criticar y decir voy a acabar con todos los nacos y demás pero lo que hacen en esta película es justo humanizar la y darle ese giro y presentar un personaje con el que todo el mundo va a ser empático cómo es que ustedes se sienten con el resultado en pantalla pues con esa descripción muy contentos obviamente la verdad es que tenemos una película de la cual todos involucrados estamos muy orgullosos el público ha respondido de una manera que nos sentimos muy afortunados y esperemos que cuando estaremos ahorita el 24 de enero sigue la respuesta así ha sido bonito además me encanta porque es tu primer protagónico y es llegas y llegas a todo lo que da después de que mucha gente se ha conocido en diversas etapas y llegas con un personaje que bien lo haces muy bien tú que a pesar de que la gente puede decir por qué no regia no si de pronto en redes sociales ha surgido ese tema parece súper interesante o sea es como para decir y por qué está jolino jolino de verdad no pelea al crimen es como la mente en como me tienes es como me parece muy interesante creo que para mí fue un honor hacer una regia pero creo que como actriz deberíamos de ser universales y poder hacer todos los personajes todos exacto mujeres hombres diferentes sexualidades claramente diferentes orígenes y además viene justo una comedia romántica que mucha gente puede criticarlo pero al mismo tiempo es una comedia que si bien nos va a divertir y te va a entretener y vas a decir que mira qué cagado no sé qué pero al mismo tiempo te va a tocar o va a tocar temas que necesitan ser visibles a pesar de que creemos que avanzamos muchísimo y además la cuestión de los los crímenes de odio la situación pues de la gente que aún sigue sin entender la diversidad sexual trae mensajes sumamente interesantes la peli es que creo que la película uno de los temas centrales es justo la identidad y todo lo que esto conlleva y a partir de este tema de la identidad vemos diferentes personas o personajes viviendo en diferentes mundos y te los presenta y creo que al principio tú puedes tener un prejuicio y te los va rompiendo no porque porque va profundizando y te va enseñando verdaderamente cómo son estos humanos no el personaje sin y mi personaje mateo angie rox estrella este todos los personajes que los presenta y después te los va cambiando entonces creo que sí justo habla de eso pero pues habla de los humanos habla de la búsqueda de la identidad de quién somos pero es verdad ahorita creo que no nada más en méxico sino en el mundo creemos que somos ya muy tolerantes no ante la sexualidad del prójimo o si una mujer ahora puede tener una sexualidad para empezar no o salirte de tu propia zona de confort o me entiendes y creo que creo que abordado de una manera con comedia con este maravilloso género los temas no se sienten como si les estuviéramos diciendo y sé tolerante y salte de zona de confort y no juzgues y al revés te estamos mostrando con comedia esta hermosa manera de vivir y de y de convivir con los demás exacto que eso lo hace interesantísimo porque justo está padre esta situación de no decir ella aquí lo que queremos tratar es mandar este mensaje no no justo estamos divirtiéndonos de hecho yo cuando cuando me quedé en el personaje cuando leí el guión después del rey después de grabar la película hasta que la vi en pantalla dije wow estamos hablando de muchísimos temas de la sexualidad de las mujeres de la homosexualidad de la gente de de la libertad de tus propios pensamientos sino lo que te dicta la sociedad de muchos temas que yo misma no me di cuenta que estábamos contando entonces es maravillosa esta película por muchas cosas no nada más porque en este momento creo que todos necesitamos un buen momento para reírnos sino porque de verdad te vas a ir de la sala y vas a preguntarte muchas cosas para ti significa un reto el hecho de que durante muchos años estuvieron preparando todo este proyecto para ambos debe ser sumamente gratificante formar parte pero me imagino que sobre todo tú siendo la protagonista siendo la que da vida a este personaje pues debe ser todo una responsabilidad también el hecho de decir yo soy la elegida después de más de 200 actrices y llegar que es lo que crees que tú vieron en ti los directores el productor para que te quedaras con el personaje caso la verdad me lo sigo cuestionando no sé yo sé que muchas actrices muy talentosas más guapas que yo con mejores acentos regios que yo yo no sé yo no sé quiero pensar que quizá algo de mí de mi inocencia algo de mí de que yo también no no soy nadie para juzgar a nadie eso eso nací con eso dios bendito pero creo que son ciertas cosas también de mi personalidad que se mostraron en el casting que ayudaron a que yo me quedara con el personaje pero a veces los mismos productores ni saben lo que están buscando hasta que ven que entra por la puerta me entiendes entonces este no sé yo también me lo pregunto mucho por qué fui yo pero estoy muy agradecida de que hayan considerado el trabajo y yo sé que bueno tu personaje también invita a cindy a decir hey rompe tus paradigmas sal y vive de una manera no todo es lo que te han dicho creo que justo mateo es un poco como la película o sea no te alecciona es nada más como mira o sea yo soy esto y todos podemos ser quién somos nosotros no hay necesidad de ni de aparentar ni de cumplir con lo que te dicen tus papás o la sociedad o sea tú puedes ser quien tú quieras y creo que mateo lo que hace es predicar con el ejemplo sin nunca decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer porque entonces estaría en contra de justo su discurso de vida que es todos vamos a ser nosotros exacto pero la verdad es que finalmente que ustedes invitan a la gente a que vaya a verlos y disfrute tanto como me imagino ustedes lo disfrutaron a la hora de grabar y hacer la película nosotros nos disfrutamos nos disfrutamos y tú nosotros nos divertimos muchísimo haciendo esta película y esperemos que ustedes también cuando la vean a partir del 24 de enero en todas las cines a nivel nacional en su cine favorito gente también parte importante de cindy la regia es regina blandón y diana bovio que están muy divertidas en la película y que es un gusto que estén formando parte de esta generación de actores que está participando en los proyectos no solamente de cine sino teatro en tele de los más importantes y que la gente las ha adoptado muy bien cómo es que sienten ustedes este nuevo proyecto en sus carreras pues estamos muy felices sobre todo que ya nos ha tocado trabajar juntas mucho y este y diana yo creo que nos entendemos en escena y fuera de entonces es una gozada trabajar con amigos catalina y santiago son lo máximo a casandra ya la conoce de tiempo y usted también no había trabajado con ellos pero estamos muy muy felices de que nos llamen no cosas muy orgullosos de esta historia creo que es una historia con mucho girl power y tiene muchos mensajes muchas historias ahí como entrelazadas y de verdad te te llena como de un mensaje muy positivo exacto que eso lo que comentaba con casandra y con giuseppe que no solamente es bueno una comedia ligera que te va a entretener no sino que al espectador lo va a llevar también a cuestionarse muchas cosas y decir esto me está chocando pero me checa porque pues puedo también estar cometiendo ciertas cosas de decir híjole creo que estoy súper revolucionado y la sociedad ha avanzado muchísimo pero no o sea todavía tengo mis mis estigmas no mis propios límites de decir quizá para ser una mujer por ejemplo en la sociedad al final de cuentas todo mundo espera que se case que tenga hijos y esa es su realización o el hecho de decir acepto que todo mundo la diversidad que sea pero cuando la tengo de cerca es como no y eso está increíble porque sin diciendo esta niña que está de alguna manera en una burbuja llega a la ciudad y se encuentra con dos personajes que la confrontan no que no es que ella sea clasista sino que le dicen hey la vida también es esto y es una diversidad y tu personaje en ese sentido regina es sumamente rico porque estás hablando de hey vamos a aceptarnos las diferencias si a mí me gusta en twitter decir mucho lo que lo que pienso no por no por hacer mi tótem entiendes pero porque si méxico sigue siendo un país muy machista muy misógino muy homofóbico y a mí eso me pone re mal este y poder darle voz por ejemplo que alguien la vea y diga pues sí 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 tiene razón chance yo soy como cindy o como rocks que es el personaje de nicolás ortiz monasterio que es mi novia en la trama que los papás pues muchas veces por por nuestro bien ni siquiera es por mala onda sino porque vivieron otras cosas no nos dejan ser lo que realmente somos y la película justo habla de de cumplir con tus expectativas lo que a ti te hace feliz y no lo que se espera de ti de mujeres y hombres no este y en un país decíamos tan polarizado creo que el mensaje es que pues juntos al final somos más y la banda se acomoda no siempre hay que juntarse este pues con gente que te haga bien y que y que siempre hay alguien por ejemplo en el caso de angie que te va a cachar que va a estar ahí no importa lo que hagas como lo hagas o como la como la cagues de vez en cuando se sale de eso y tienes que ir por un camino que de pronto si te equivocas está bien aprendiste y regresas a lo que te hace feliz pero buscar esas opciones no quedarte en un mismo en un mismo lugar exacto que es justo lo interesante de la trama no porque no es una guerra de clases no es clasista para nada porque mucha gente puede decir hay cindy la regia entonces vamos a atacar a los regios no no es simplemente confrontar y decir todos somos distintos pero podemos de alguna manera converger en una misma sociedad respetándonos y eso es lo que necesitamos en este momento si sobre todo aprender de los demás creo que a uno le da mucho miedo a lo desconocido y la la ignorancia de pronto es un lugar muy a gusto en el cual podemos estar muy cómodo no y no debemos debemos salir y debemos enfrentarnos a cosas nuevas a descubrir nuevos mundos nueva gente nuevas formas de pensar y creo que creo que eso nos hace más ricos nos hace más sabios nos hace más empáticos nos hace mejores personas entonces esa historia ese es el valor que tiene que habla de diversidad en esta cuestión de que el personaje se enfrenta a decir yo no quiero que todas las esperanzas de los demás caigan sobre mí y que tengo que cumplir los sueños de los demás en algún momento ustedes han tenido esa presión social sí sí platicábamos que por ejemplo yo del lado de mi mamá es un poco más conservadores a mis abuelos y tal mi abuela cada vez que le gusta que sea actriz sigue pensando que tal vez cambie de rumbo a hacia el bien pero pero también tuve de parte de mi mamá y de mi papá este apoyo incondicional y mi papá siendo actor no quería que fuera actriz entonces pues sí siempre hay como nuestro hijo le lo haré y qué tal si decido esto y no es y qué hago yo tuve mucha suerte porque de los nueve años este trabajo no en lo que más me en lo que más me gusta pero sí definitivamente sigue habiendo como un poco de presión social también del entorno en el que yo crecí que fue una escuela de legionarios toda la vida y en cuanto me fui a estudiar o sea se me abrió la cabeza un mundo de ok bueno así es ya sabes y de explorarme a mí de saber que quiero entonces definitivamente sí siempre que ha estado ha estado presente y para mí también creo que recientemente he pensado mucho en este tema porque porque a las mujeres desde muy chiquitas se nos hace creer que no podemos solas que necesitas casarte que necesitas tener un hombre al lado para que tengas éxito para que estés bien para que vivas tranquila para que tengas tu casa y es como pero porque porque voy a necesitar de alguien que para compartir tu vida con alguien si así lo deseas pero como que recientemente he estado pensando mucho en esto en que las mujeres somos capaces de todo de lo mismo que los hombres no de crear tu propio patrimonio de tener tus cosas de cumplir tus sueños y no necesitas estar al lado de alguien si quieres hacerlo es increíble pero pero tú sola y tú solo puedes lograr todo lo que tú quieras exacto que eso hay que decir lo que no somos seres incompletos exacto no no necesitamos alguien que no sea feliz nosotros depende de nosotros pues finalmente que ustedes invitan a la gente a que no se pierda cindy la regia porque además de pasarla muy bien pues ya de lo que hablamos aquí van a llevarlo de discusión a sus casas o a donde vayan después de la película sí pues gente los invitamos a ver cindy la regia a partir del 24 de enero en todos sus cines todos sus cines de ustedes en todos los cines a nivel nacional se van a divertir y se van a llevar varios mensajes muy positivos pues muchas gracias éxito y que sea el hit de un el primero del año sí para ustedes nos vemos pronto claro que es bueno esta fue la entrevista yo soy marco rivero y nos vemos en la siguiente